...tenido, más valores y más cultura, presenta... A don Ricardo Espinosa, esto es Por Si las Dudas. Don Ricardo, buenas noches. Buenas noches, hola, buenas noches, esto es Por Si las Dudas, el espacio dedicado a aclarar sus dudas acerca del buen uso del idioma. Hace poco una persona me comentaba que un conductor de televisión le dijo al invitado espero que tengas buen éxito con tu nuevo disco. Y la persona me preguntaba, oiga, ¿no es eso un pleonasmo? Porque el éxito siempre es bueno, fíjese que no, no necesariamente. Generalmente cuando hablamos de éxito nos referimos al buen éxito, pero puede haber también mal éxito, fíjese. De hecho la palabra éxito viene de una palabra latina que quiere decir salida. Por eso ya ve que en algunos lugares dice éxit, indicando la salida, porque éxit en inglés quiere decir salida. Cuando emprendes algo arriesgado puede salir bien o puede salir mal. Es como la suerte, hay buena suerte y mala suerte. Pero si digo que compré un billete de lotería porque tengo mucha suerte, pues por supuesto que me estoy refiriendo a la buena suerte, porque con ese billete espero sacarme un buen premio. Otra persona podría decir, yo tengo muy mala suerte, en las rifas nunca me saco nada. Pero si digo solamente que tengo suerte, se sobreentiende que me estoy refiriendo a la buena suerte, igual sucede con la fortuna. Es lo mismo, puede haber un hecho muy afortunado, refiriéndose a la buena fortuna, o puede ser muy desafortunado y entonces estaría refiriendo a la mala fortuna. Espero que les haya quedado muy claro. Ven, pues nuevamente les recuerdo que estoy a sus órdenes para aclarar sus dudas acerca del buen uso del idioma. Pueden enviarme un mensaje a mi correo electrónico, como dijo2, arroba hotmail.com, o bien a mi tuit que es arroba como dijo. Espero sus preguntas. Como las preguntas que ya hace nuestro querido teleauditorio Miguel, no especifica el apellido. ¿Es incorrecto decir tengo mucha calor? Sí, creo que esa ya la habíamos aclarado alguna vez. El calor es un sustantivo masculino. Es incorrecto decir mucha calor. Lo correcto es mucho calor. Arturo Madrigal pregunta, ¿cómo es correcto? ¿Tengo mucho hambre o tengo mucha hambre? Bueno, es un poco parecido. Mucha hambre es lo correcto porque hambre es un sustantivo femenino. Aunque se diga el hambre, de todas maneras, el sustantivo sigue siendo femenino. Así que lo correcto es tengo mucha hambre. ¿Y la frase de me estoy muriendo de hambre? También. Es así, ¿verdad? Ahí puede ser de cualquier manera. ¿Y ahí qué decimos? ¿Ya me sirves, por favor? Sí, por favor. Bueno, el señor Rogelio Mejía de Tampico, novio de Diana Salinas, está preguntando, ¿cómo es correcto decir cepo o C? Depende de qué se trata. Porque un cepo es una alcancía donde ponen la, nomás que se es con C. De sabor. Donde ponen la limona en la iglesia. Ajá. Eso es un cepo. Sí, con C. Con C. Con C. Y de sabores con S, ese dice C. No se dice cepo. O sea, yo sé. Yo sé a chocolate, yo sé a fresa, ese es yo sé. Ah, sí. No se dice cepo. Yo, pero entonces, es que él me decía, fíjate que cepo a cebolla. Sí, no, pues a mal. Y yo le quise decir, más bien, querrás decirme que sabrás a ajo. Sabo a cebolla, ¿no? Ah. Sabo a... No, lo correcto es C. Sí, pues ya quedó. Sí, definitivamente ya quedó claro para el señor. Miguel Méndez, ¿qué es un hostel? Hostel. Ah, hostel. Ah, perdón. Lo que pasa es que hostel, alguien le puso ahí su nombre a su hotel, le puso hostel, pero originalmente la palabra es hostal. Hostal es un hotel, es lo mismo. Ah. La palabra hotel viene de hostal. Hostal. Hace el nombre original. José Manuel Soto, ¿cómo se conjuga el verbo forzar? Ah, pues es una duda muy común porque dicen, ¿cómo se dice yo forzo o yo fuerzo? Lo correcto es yo fuerza. Yo fuerza. Yo fuerza, tú fuerzas, etcétera. Para que no se confunda, recuerde que el verbo forzar se conjuga con el verbo almorzar. ¿Cómo se dice yo almorzo o yo almuerzo? Pues se dice yo almuerzo, bueno, se dice yo fuerza. Muy bien. Daniel Villarreal, ¿cómo se escribe oscuro u obscuro? Con B o sin la S, con B o sin la B. Se puede escribir de las dos maneras, se puede decir oscuro u obscuro y de las dos formas se considera correcto. Oscuro u obscuro es correcto. De las dos maneras se considera correcto. Muy bien, gracias, don Ricardo. Gracias, señor. Es un gusto. Más contenido, más valores, más cultura. Más contenido, más valores y más cultura presentó. Muy buenas noches a todos.